Hemos venido consolidando de manera muy fuerte la presencia de las mujeres en la campaña de Lorena Martínez y por supuesto el siguiente paso, un paso muy importante será que las propuestas y los compromisos que estamos haciendo los hagamos una difusión fuerte, que hagamos una convincente campaña para que no solamente las mujeres que hasta este momento se han sumado con Lorena Martínez se sumen y por supuesto partiendo de lo que yo siempre he dicho que las mujeres y los hombres somos un complemento, no somos competencia y que por tanto el esfuerzo de nuestra campaña va dirigido a hombres y a mujeres y que en este esfuerzo vamos a ganarnos el respaldo ciudadano independientemente del género. Es más, me atrevo a decir que en las encuestas el porcentaje de los que respaldan a Lorena Martínez hombres y mujeres es casi igual.